Ella pa'lante, caballo gordo Que son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la cadera, cuesta arriba quiero llegar Donde mi nena me espera, el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo Son caballo, son caballo El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña, todo lo bueno quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la cadera, cuesta arriba quiero llegar Donde mi nena me espera, el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo Son caballo, son caballo Monta mi caballo El son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballo Montalo, montalo y tú verás un ritmo Monta mi caballo El son del caballo, que sabroso, que bonito Monta mi caballo Aquí yo traigo la campana, son cabroso Monta mi caballo Monta mi caballo Monta mi caballito Ahí no va, caballero, que rico Monta mi caballo Monta mi caballo Monta mi caballo Y tú que decías que no bailes el ritmo Monta mi caballo Aquí yo traigo la campana, son puerto rico Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Y tú verás un ritmo Monta mi caballito Que el son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballito Aquí yo traigo mi son, mi son bonito Monta mi caballito Oye, caballero, que rico Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Motorero que va Aquí yo traigo mi son, mi son cette apologize Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Monta institutions alongside la fundación Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Que el son del caballo Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Monta mi caballito Andamada